Bueno mi gente, Brian, un gustazo hermano estar hablando contigo acá en Nueva York. Arrancaste el día de hoy lo que es la apertura al Día de Acción de Gracias visitando pues la escuela York Washington en Washington Heights. Platícanos sobre este evento, qué te motivó a compartir con los niños y esta donación de pavos. Pues mira, estuvimos hoy compartiendo con los chamaquitos de la escuela Washington y en verdad lo hice porque la compañía mía y Juan a través de la compañía mía la gente de PNC New York se encargan de llevar este evento a cabo y en verdad me hicieron el acercamiento, me pareció bien la idea, me gustó mucho aparte de que ya yo había ido a la escuela a compartir con los muchachos y hablar con ellos y en verdad la pasamos allí súper bien, estuve compartiendo con los muchachos un rato y nada, este, dándole gracias a Dios en el Día de Acción de Gracias por todas las cosas, todas las bendiciones. Mano, sigues cosechando éxitos y tienes pues una gran cantidad de personas que te siguen, ¿cuál sería tu consejo para ellos que pues tal vez están soñando con lograr algo así? Pues mira, les aconsejo que luchen por sus sueños, que trabajen, que no se quiten, si se caen, que se levanten de nuevo, que no importa las veces que uno lo intente, en verdad, lo que uno se proponga uno lo puede lograr si uno sigue trabajando, ¿me entiendes? y persiguiendo ese sueño, metan manos. Claro, a nivel musical, tienes un nuevo tema ahora que sale con Anuel, platícanos sobre este dúo, ¿cómo llega esta canción? y un poquito sobre la canción. Pues el tema, el tema de Ganga fue el último trap que saqué, venimos con el Rimi ahora con Anuel, y venimos con el disco Bendecido, que la gente está esperando ya el disco, está esperando el Rimi, venimos con muchos temas. El éxito siempre viene acompañado con la fama y a veces también se les niega un poco la oportunidad de vivir una vida normal, ya no puedes ir a la bodega como antes, ya no puedes ir a un shopping como antes, ¿cómo manejas eso? ¿cómo te sientes el a veces no poder hacer esas cosas? Pues en verdad, lo manejo normal, yo me bajo, ¿me entiendes? Yo me bajo en el puesto, me bajo en la bodega, ¿me entiendes? Normal, con los muchachos, a veces ellos se bajan, pero ¿me entiendes? Me he encontrado muchos fanáticos por ahí, en los puestos de gasolina, me piden fotos, ¿me entiendes? Yo soy a fuego, yo no me escondo así de los fanáticos, ¿me entiendes? Me gusta tirarme fotos y eso y compartir con ellos de frente también. Tu vida, como lo he dicho en repetidas ocasiones, es un ejemplo a seguir. Hoy en día muchas celebridades están creando series, están haciendo películas, escribiendo libros. ¿Tú has considerado tal vez contar tu historia para guiar a cientos de miles de jóvenes? Pues un futuro, un futuro porque mi historia apenas está empezando, en verdad. Mi historia apenas está empezando. ¿Qué te falta por hacer hoy en día? ¿Cuáles son esos proyectos a corto plazo? Pues vamos a sacar el disco ahora, el álbum Bendecido. Ese es el próximo plan que tenemos ahora, trabajar el disco. Ya casi para despedirnos, se acerca el Día Acción de Gracias. Hoy hiciste una buena obra, pero ¿por qué agradece Brian Myers? ¿Por qué agradeces en este mes de noviembre? Pues mira, yo le agradezco a Dios todos los días, porque estoy vivo, por la salud, por mi familia. Le agradezco por todas las cosas buenas que me da, por las malas también, porque aprendo, por la gente que tengo a mi alrededor que me quiere, por cómo me va, en verdad. Le doy gracias a Dios por todo. Ya se acerca Navidad, todos pedimos un regalo. ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti? Que no sea paz y amor que todos pedimos. ¿Algo material, algún lujito que te quieras dar por tanto trabajo que llevas este año? Este... Este, no sé. Un carro, un carro, a lo mejor me compro un carro ya mismo. No sé, a lo mejor me compro... ¿Qué carro sueñas ahí? No sé, en verdad un Roll Roy, algo así. Creo que un Roll Roy. Creo que un Roll Roy. ¿Y cuál sería el peor regalo que te puedan dar? En verdad ninguno, porque un regalo es un regalo, ¿me entiendes? ¿Qué medias que te regalen medias, ropa interior? Porque a mí me regalan siempre medias, todos los años las mismas medias. No, porque bacho eso, yo las uso, las medias en verdad, yo las uso. Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío, pero en los bloques picantes con los tagertamos...